Sergio Sánchez, asuntos de impuestos, a estas horas no han de caer bien, pero ahí le van. El paquete económico y fiscal que se presentó no contiene apoyos a la pequeña y mediana empresa y menos a la recuperación de los millones de empleos perdidos, considerando entre ellos a la informalidad, por lo que se entregó un paquete austero y limitado con un argumento que señala que la crisis no permite gran margen de maniobra, dominado por las restricciones de ingresos que se pueden tener en el sector público y ahora con la salida de 10 estados de la Conago, es de considerar que las cuentas no vayan a cuadrar, ya que esto va a afectar la ley de ingresos y que esto debería considerarse para replantear presupuestos a las obras emblemáticas del sexenio y reconsiderar un mayor porcentaje de presupuesto a la salud y no un 9.1%, al igual que el precario aumento a la educación, en tanto que turismo, desarrollo agrario y defensa nacional cuentan con los mayores aumentos en sus presupuestos, quedando en duda qué sectores sociales específicamente se verán beneficiados. Se debe considerar que la mala gestión del gobierno durante la pandemia está afectando los ingresos tributarios y desde luego, al no haber otros ingresos, simplemente dependeremos de nuestros propios impuestos. Va a apretar, el fisco va a apretar durísimo, por supuesto, no tiene dinero y ahora hasta celulares va a utilizar teléfonos y lo que se necesite hacer para tratar de demostrar al contribuyente que no está al corriente de sus pagos. Bueno, ¿para qué le digo? Vienen momentos difíciles, vayas acostumbrando a esa idea.